Cae el sol, caen aviones y caigo yo Son otras voces, soy otro yo No creo en el silencio, ni la verdad Puede ser que los caminos que recorrí Son otras calles, otra ciudad Que me contempla desde su soledad Antes de lamentar Mírate Y me decían siempre Ser más fuerte Toma el riesgo Ser mejor Y más allá de mi venir Sentía el temblor Y luego el huracán De nuevo ¡Qué más tienes! ¿Qué más da si en otra vida nos va a pasar? Oh, 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 no hay nada escrito más que el final No creo en el silencio, ni la verdad Antes de lamentar Mírate Y me decían siempre Y me decían siempre Sé más fuerte, soy más fuerte, todo el riesgo Tienes como ser mejor Y más allá de mi venir Sentía el temblor Y luego el huracán De nuevo ¡Qué más tienes! Y más allá de mi venir Sentía el temblor Y luego el huracán Y luego el huracán ¡Qué más allá de mi ira! ¡Qué más allá de mi ira! ¡Qué más allá de mi ira! ¡Qué más allá de mi ira!